En el plano laboral les contamos que Reacciones a Favor ha generado el comunicado emitido por la Dirección de Pensiones, mediante el cual recuerda a los futuros funcionarios que si reciben pensiones en la actualidad, deben solicitar la suspensión, ya que es incompatible estar pensionados y a la vez cobrar como servidor público. Yasmiri Rodríguez nos trae también en directo los detalles. Adelante, Yasmiri. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El recordatorio se da a tan solo cinco días de que los nuevos funcionarios asuman sus funciones. De acuerdo al párrafo único del artículo 11 de la ley 379-81, cuando un pensionado o jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en organismos de la administración pública, en instituciones autónomas o en entidades descentralizadas del Estado, dejará de percibir los beneficios de la pensión o jubilación durante el tiempo en que preste servicios. Tal es el caso de Milagros Ortiz Bosch, pasada secretaria de Educación, y de Jesús Vázquez Martínez, quien fue presidente del Senado durante el periodo 2003-2004. Por lo tanto, el día de toma de posesión, ya habrán comunicado, han hecho su solicitud de suspensión de su derecho a pensión. Es una medida loable, saludable y prudente, y además de cumplimiento obligatorio. Y lo que se pretende con eso es que a un empleado público no se encuentre cobrando una pensión mensual y además se encuentre cobrando un sueldo en una institución del Estado. Desde la sociedad civil hacen esta advertencia. Se los advertimos, para que no hayan sorpresas, en un gobierno que la ciudadanía va a dar seguimiento y que esperamos que cumpla con la Constitución, con las leyes y con las convenciones internacionales, porque ese es el juramento que hacen al momento de tomar posesión. La suspensión de una pensión elimina el derecho al cobro de esta durante el periodo en que se encuentre suspendida. Los funcionarios podrán volver a disfrutar de su pensión cuando cese su función, tiempo que les será computado y podrán optar por una mejor categoría en la escala de jubilaciones y pensiones. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmiri.